Inmediato, la asambleísta representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en Estados Unidos y Canadá por Alianza País, Jimena Peña. Parte de lo que fue el debate de nuestra bancada legislativa en torno a estas propuestas. Y la verdad tenemos el honor de tener a dos compañeras que son constituyentes, que fueron parte del proceso. Y a mí hubo una expresión particular del asambleísta Benavides que me motivó muchísimo. Y decía que la función de transparencia y control social nace en el proceso constituyente de la entraña del pueblo ecuatoriano. Y ella nos narraba cómo en su mesa de trabajo se recibían delegaciones de ciudadanos empoderados del proceso constituyente reclamando una participación ciudadana con todo lo que había vivido el país en la época de la partidocracia. El nacimiento entonces de la función de transparencia y control social es un clamor ciudadano de que sea el ciudadano el que se empodere, participe, luche contra la corrupción y también tenga espacios de designación de autoridades de control. Lamentablemente así es como nace la función y es como nace el Consejo de Participación Ciudadana, pero lamentablemente en el camino se tergiversa. Creo que nadie en este Parlamento puede negar que hubieron deficiencias en el Consejo de Participación Ciudadana y que obviamente los mecanismos para la delegación de los integrantes del Consejo tuvo falencias. Todos estamos de acuerdo en que los concursos tuvieron problemas y es por hoy que enfrentamos lo que estamos enfrentando como país. Pero de entender que hay una realidad, que hay problemas, a querer eliminar la participación ciudadana me parece terrible. Por tal motivo me opongo personalmente, por ejemplo, a las propuestas de eliminación de la función de transparencia y control social y me opongo también a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Porque si hay un problema como país, como legisladores tenemos que contribuir en la solución, pero no intentar en cambio apagar el espíritu constituyente, el espíritu ciudadano de tener una función que lo represente y que a carta cabal cumpla con todas las funciones que establece la Constitución, que no es solamente la de escoger autoridades, sino también velar por una real participación, veeduría ciudadana en las diferentes instancias del Estado. Y también ignoramos en el debate el esfuerzo que ya como país hemos hecho para mejorar el mecanismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Olvidamos que hace pocas semanas acabamos de integrar por primera vez el Consejo con personas electas por voto popular. Ese fue el primer esfuerzo del pueblo ecuatoriano, aprobado hace un año en la consulta popular, donde el pueblo vota para que este Consejo sea integrado por personas designadas por ellos. Un proceso de elección que puede ser cuestionado y una ley de participación ciudadana que puede reformarse para fortalecer el proceso de elección de los consejeros. Pero no puede ignorarse en el debate que ya estos consejeros no vienen designados a dedo, sino por una elección popular, por voluntad del soberano. Eso no podemos ignorarlo. Por eso a mí me llama mucho la atención que el señor Trujillo ahora sí diga que ya no está de acuerdo, que este Consejo que es electo por voto popular tiene mayor, diría yo, mayor fortaleza que una designación que lo hizo el Ejecutivo, también de resultado de una consulta popular. Pero me llama la atención que luego de que él cumple con la voluntad del pueblo, renova autoridades cumpliendo un mandato popular, ahora digo que el mandato popular que acabamos de dar nosotros en febrero no sirve y que hay que quitarle las atribuciones lo que debe desaparecer. ¿Dónde está la coherencia? Me pregunto yo y díganme si estoy equivocada. Pero bueno, yo creo que lo fundamental entonces, colegas, es enfocarnos en el debate. Hay un problema, hay un paso que damos como país. El Consejo se integra ahora por ciudadanos electos por voto popular. Si es que es necesario seguir trabajando en la despolitización del Consejo de Participación Ciudadana, hagámoslo. Pero no me parece a mí, colegas, que la respuesta sea que vuelva esto nuevamente a la Asamblea Nacional, que es una instancia eminentemente política y que nosotros como asambleístas sabemos cómo se toman algunas decisiones. Nosotros hemos elegido aquí ternas también. Creo que nosotros como parlamentarios debemos tomar una decisión, no pensando en el ahora, pensando en el Ecuador, en la responsabilidad que tenemos como país, de que las autoridades que se escojan para estas delicadas funciones no tengan padrinos, no tengan compromisos políticos. Por tal motivo, a mí me parece que las propuestas de traer eso nuevamente a la Asamblea Nacional deben reconsiderarse. Preparándome para este debate, incluso habíamos hablado con un grupo asesor sobre la pertinencia de plantear entonces un mecanismo híbrido. No concentremos entonces en ninguna función la tarea de designación de estas autoridades. ¿Por qué no permitir que el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene estas funciones constitucionales, y que ahora es electo, cumpla con un proceso, con un concurso, con veeduría más riguroso, que permita obtener ternas de ciudadanos mejores calificados y que esas ternas vengan a la Asamblea Nacional? Y de esa manera presentamos un mecanismo híbrido que no le permita solamente a una función del Estado tener la tarea, sino que sea una responsabilidad compartida entre dos funciones con el fin, insisto, de despolitizar la designación. Es decir, encontremos juntos un mecanismo que nos permita hacer fortalecer la elección de candidatos de esos espacios, pero con la menor influencia posible de los políticos que tanto mal le hemos hecho al Ecuador. Me parece también, Presidenta, que este debate no debe resolverse en este Pleno de la Asamblea Nacional con una propuesta de resolución. Y creo que una resolución de nuestra bancada fue, en efecto, liderar un proceso de socialización, de debate con la ciudadanía, no solamente con la Asamblea. Por eso quisiéramos más bien convocar al Pleno de la Asamblea Nacional a que esta resolución sea el inicio de un debate nacional donde salgamos todos a territorios a debatir con la gente el rol del Consejo, a debatir con la gente las funciones, a escuchar mecanismos adicionales que nos permitan a lo mejor encontrar una alternativa para despolitizar estas posiciones que tienen roles tan fundamentales como la de velar por los recursos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Así es que, queridos colegas, esa es la reflexión que en la mañana de hoy les puedo compartir. Me parece que cerrarnos a tomar una decisión solamente entre legisladores nos va a prevenir de nutrir el debate de los insumos de nuestros mandantes que son fundamentales en la toma de decisiones de este Parlamento. Gracias, Presidenta. Gracias, señora Asambleísta.